¡Ey! ¿Qué pasa forajidos? En la nueva actualización del martes para Red Dead Online vinieron varias bonificaciones con las cuales ganaremos hasta 1000 dólares, 4350 de experiencia y casi dos lingotes de oro en ojo. ¡Una hora de tiempo! Eso sí, para ello deberemos de seguir algunos pasos que harán que ganemos el máximo en el menos tiempo posible. Así que vayamos con esta pequeña guía de la nueva actualización para Red Dead Online. Pero antes, como siempre os digo, si te gusta el vídeo o te resulta útil en cualquier momento, agradecería mucho de For Life que lo apoyaras con un buen like y, por supuesto, si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Redemption 2 o con juegos de Rockstar, no olvides pulsar el botón de suscripción con tu campana de notificaciones activada. ¡Oh, mami! También, dejaré el Discord fijado en los comentarios del vídeo por si queréis jugar con gente de habla hispana Red Dead Online. Bien, forajidos, en primer lugar, recuerdo todo el mundo que Rockstar trajo increíbles bonificaciones para el cazarrecompensas. Ahora, cualquier fugitivo común pagará el doble de dinero y experiencia, excepto los fugitivos infames y los legendarios. Estos pagarán el triple de dinero y experiencia durante todo el mes de marzo. Como muchos de ustedes ya sabéis, el marco de tiempo para ganar el máximo en el menos tiempo posible en cada misión son los 9 minutos por misión, ya que Rockstar paga desde el minuto 1 al 5 4,50 dólares por minuto. Del minuto 5 al 10 de misión, estamos ganando 12 dólares por minuto. Sin embargo, desde el minuto 10 en adelante, tan solo ganaremos un dólar por minuto, aproximadamente. Por lo cual, el marco ideal de finalización serían 9 minutos por misión, para ganar el máximo de dinero en el menos tiempo posible. Podremos realizar hasta 6 fugitivos por hora, lo que son al cambio 4.350 de experiencia, 940 dólares y 1,68 lingotes de oro en una hora de tiempo, ya que un solo fugitivo infame está otorgando 100 dólares, 475 de experiencia y 0,24 pepitas de oro por 9 minutos de misión. Eso sí, aquí las cosas son un poco diferentes cuando hablamos de fugitivos legendarios, donde algunas recompensas tienen pagos bases más elevados que otros. Lo más importante, los fugitivos legendarios mejor pagados son Eta Doyle, el Pastor Edward, Tobin Winfield y Red Bed Clemson el Rojo, el Red, que pagarán hasta 450 dólares y 2.000 de experiencia, ojo, por tan solo 9 minutos de tiempo. A todo esto hay que sumarle que mientras estamos realizando misiones por el modo libre, le podemos sumar más cantidad de oro, dinero y experiencia a nuestra ruta diaria, si por el camino entre cada misión y misión, completamos algunos desafíos diarios fáciles como visitar ubicaciones, matar algún animal o, por ejemplo, completar desafíos de rol del cazarrecompensas. Dicho todo esto, nosotros empezaremos el día poniendo en marcha nuestra producción de licor y la del campamento. Una vez iniciada la producción de licor, tendremos 48 minutos para que finalice el tiempo exacto que nosotros vamos a tardar en realizar 5 fugitivos infames más un legendario. En total 6. También la producción del campamento se habrá detenido, así que te pedirá una misión de reabastecimiento de suministros para el campamento, y estas misiones te la pedirán cada 50 minutos, el tiempo exacto que también te pedirá el lote de licor cuando ya esté acabado. Así que forajidos, una vez que iniciemos la ruta, mantened los dos comercios en marcha, en producción, porque vamos a tener 50 minutos, repito, para realizar misiones de fugitivos infames más una legendaria, lo que son al cambio 6 fugitivos por hora, en total 48 minutos, el tiempo exacto para ambos comercios. Una vez que nuestro lote de licor finalice, lo venderemos y volveremos a reiniciar la producción y realizar otros 6 fugitivos, lo que hacen un total de 4.350 de experiencia, 950 dólares y 1,68 lingotes de oro en tan solo una hora aproximada de juego. Así sucesivamente, a las 3 horas y media de juego la producción de materiales del campamento habrá acabado y podremos venderla, logrando así un total de 15.000 de experiencia, 3.500 dólares y 5 lingotes de oro en tan solo 3 horas y media de juego aproximadamente, esto sale más de 1.000 dólares a la hora. Una burrada gente, sobre todo para todo aquel que acaba de empezar que tiene una oportunidad de oro para acceder a todo el contenido del juego y tener todo lo imprescindible, como el carro de caza recompensas, roles, armas, caballos y más. Aquí antes de nada déjenme decirle un pequeño consejo sobre los fugitivos legendarios. Veréis, como dijimos anteriormente, una de los mejores pagados es Eta Doyle. Esta forajida parece que está un poco bugueada en su misión y tan solo tardaremos 5 minutos de tiempo en capturarlas, por lo cual vamos a tener un incremento de 400 dólares un poco más cada 48 minutos de tiempo. ¿Por qué? Porque los fugitivos legendarios solamente podremos realizar uno cada 48 minutos de tiempo y esta misión tan solo vamos a tardar 6 minutos de tiempo. Y repito, en el cual nos va a otorgar hasta 450 dólares por tan solo 9 minutos de misión. Así que forajidos. Esta es la mejor a realizar durante esta semana, durante este mes. También recuerdo que durante todo el mes, las series destacadas están pagando el doble, lo que son al cambio 65 dólares y 1000 de experiencia aproximadamente en partidas que duran como mucho 10 minutos de tiempo, como máximo. Al igual que los eventos del modo libre relacionados con el caza recompensas, como son caza humana y el día del juicio final. Estos no nos pagarán mucho, sinceramente, y tampoco recomiendo que los juguéis, aunque pueden resultar bastante divertidos. Otra de las novedades que tenemos esta semana es que Rostal está regalando un atuendo gratis. Así que vamos a ver cómo queda puesto en este cuerpo del diablo. En primer lugar, nos iremos a sombreros. Y aquí vamos a comprar el sombrero vellerose, de color azul. No os preocupéis porque aparecerán gratis, gratuito. Aparecerá gratuito justamente ahí abajo. Luego, nos vamos a la sección de abrigos. Y aquí vamos a seleccionar el abrigo escopetero, el color azul, el que veis en pantalla. ¡Zas! Seguimos. Ahora, nos iremos al apartado de camisas y seleccionaremos la camisa de diario. Es de un color blanco sucio, esta justamente que veis en pantalla. Ahora, nos vamos al apartado de chalecos y aquí vamos a seleccionar el chaleco Richfield. Este está valorado en dos lingotes de oro, pero con esta oferta de Rostal será gratuito y es el color negro. Luego, nos iremos al apartado de pantalones y aquí seleccionaremos pantalones con doblez de ciudad. Como veis por aquí. O de ciudad con doblez, perdón. Y vamos a seleccionar el color negro. Negro como mi alma en carnavales. Seguimos. Ahora compraremos las botas de caballería y también seleccionaremos las botas negras. Como veis aparecerán gratis. No tendré, no tendrá pérdida. No tendré, no. Yo sí que no tengo pérdida. Luego seguiremos y nos seguiremos a la parte de accesorios, en el apartado de faones. Y aquí seleccionaremos las polainas militares, color negro. Luego nos iremos al apartado de guantes y seleccionaremos los guantes de cuero, también de color negros. Tan negros como el cerete de Putin. Seguimos. Ahora nos iremos a prendas y objetos para el cuello, o prendas para el cuello. Y seleccionaremos la corbata de vestir, en concreto este color que veis por aquí, azul con rayas plateadas. Y por último, esto Rockstar no lo dice. Pero la cartuchera que aparece en la imagen de la portada de este atuendo es la cartuchera de la pistolera grabada. Es la color negro, como veis aquí en pantalla. Oh, mamilla. Y listo. Ya tendréis el atuendo hecho. Aquí quiero hacer un hincapié y recuerdo que este atuendo lo ha hecho prácticamente un usuario de Red Dead, un usuario que forma parte de la comunidad de Rockstar. Así que Rockstar, por primera vez creo en los últimos meses, años, ha incluido un trabajo que ha hecho la comunidad, en este caso un fanático de Rockstar. Es un tipo de comunicación con nosotros. En fin, yo desearía que fuera otro tipo de comunicación, que fuera un poco más abierta y que no pusieran atuendos que han creado los usuarios. Bueno, ustedes me entendéis, pero un paso es un paso. Bueno, el resto de descuentos y regalos lo tenéis en un enlace justo aquí arriba a la derecha de tu pantalla o lo dejaré abajo en los comentarios del vídeo. Forajido. Espero que este vídeo te haya gustado. De ser así, agradecería por siempre en mi corazón tu like. Y aún más importante, si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Red Dead 2, no olvides pulsar el botón de suscripción con tu campana de notificaciones activada, que no me salía. Estaba pensando un poco ahí como se decía campana. A este punto hemos llegado, queridos hermanos, queridos forajidos. Bueno, sin más que decir, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima. ¡Gracias!